¡Hola, Foxes! ¡Feliz jueves! ¿Cómo está? Espero que hayan disfrutado su encuentro de la mañana con Carla y María. Bien, ahora vamos con la actividad de español de hoy. A ver, ¿ya han practicado la canción con la F? ¿Sí? ¡Esta va la flor! Muy firme sobre la fuente. Y mi familia festeja feliz. ¿Por qué la fruta de ella nos hace más fuerte? ¡Vamos a practicarla, Foxes! Les estoy enviando una hoja con varias fichas que tenemos que recortar para que se conviertan en fichas. Y esas fichas tienen diversas palabras. Y es dar los cuadritos de la primera línea, que son palabras con F, que tenemos faro, tenemos fiera, tenemos foca y tenemos fuego. ¿Sí? En la segunda línea tenemos palabras muy cortitas, muy cortitas, que llamamos artículos. Y esas palabras cortitas son él y la. Como por ejemplo, para decir el niño o la niña, ¿ven? Acá tenemos la y también tenemos él. Por último tenemos las acciones. Son cuatro palabras también. Una es suena, otra es ilumina, otra es ruge y otra es salta. Y voy a construir una frase. Mi frase va a ser el faro salta. No sé si el faro salta, pero esa es mi frase. Vamos a crear frases. Primero van las palabras cortitas, el hola. Luego van todas las palabras con F. Y vamos a elegir. Y después colocamos las acciones. Cuatro frases que vamos a crear. Así que, bueno, vamos a hacerlo, Foxes.